Esta tarde los ex-conseñees Josep Rull y Jordi Turull han pedido abandonar la cárcel. El Estado investiga ya los insultos a Manuela Carmenal. Enseguida nos detenemos en esos WhatsApp. Ya está por aquí Alberto Herrera con la meteo. Empieza. Pues Alberto, ya veremos si se convierten en lluvia. Lo decían los modelos de previsión, ya lo comentaba el viernes. Llegan cambios para el miércoles más o menos, precipitaciones que van a afectar sobre todo a Galicia. Pero Demme ha descansado el fin de semana para que nos cuente primero cómo van a seguir esas temperaturas. Miguel, ya estás abrigado, así nos gusta, que empieces la semana bien, para que aguantes. Y lo más importante, cómo van a ir la previsión de valores de temperaturas. Integrados, eso es la amplitud térmica de estos días. Que se forma con las mínimas, lo hemos contado, y con las máximas. Y precisamente un ejemplo de máximas lo tenemos en Sevilla con Maribel Morera. 25 grados, que son las mismas máximas del archipiélago canario, cuando estamos todos, Maribel, pensando... Y no fuera por lo preocupante que es la situación, es que, claro, diríamos que da envidia, que es un paisaje bello, pero... No, no, pero preocupa. Vamos con la previsión de esta semana, que avanzabas cambios. Porque decíamos, llegan cambios, pero de momento para mañana, martes, poquitos, o sea, algunas nubes... Es el pantano de Saline, está entre Galicia y Asturias. En julio de 2017, mira cómo estaba, qué maravilla, es un pantano construido en 1955, tiene capacidad para 265 hectómetros cúbicos... Y ahora está así, que saca el pueblo que inundó, ¿no? Sí, se ve en las calles, en directo Tassiana Díaz. No sabemos cómo lo están viviendo precisamente los gallegos, Tassiana. Mira, los cultivos al final son más caros, el precio de las verduras, las hortalizas, más caro. Solamente un ejemplo, las judías han duplicado su valor durante estos días. Contaminación, precios más caros, sequía, esas son las consecuencias. Y otra consecuencia que queremos comentar, mira, la inversión térmica, porque a ti yo sé que te gusta muchísimo la montaña, entonces esto seguramente sabe... Porque al final esto nos afecta a todos. De hecho, Mara Hermosilla está en Madrid en directo. Mar, Madrid sigue en escenario 2 y esa boina de contaminación sigue presente en la capital. Nos bloquea el paso de borrascas, a ver si se mueve, ¿no? A ver qué es lo que pasa ahí. Como sabes que a mí siempre me gusta dejarte con una buena sensación, no preocuparte demasiado. Ser optimista. Eso es, hoy te traigo una solución. Fíjate, hoy en Reino Unido... ...compañero de la Sexta Deportes, Óscar Rincón. Afecta a Óscar a que Messi, Leo Messi... ...el proceso de independencia que se está viviendo en Cataluña. Es lo que cuentan hoy, exclusiva, muy potente, que cuentan nuestros compañeros de Intervío. Hemos estado con Luis Rendueles, un director, y nos ha contado esto esta mañana. A ver, a ver. Veías tú, veíamos las lágrimas. Bueno, pues Piqué se adhiere, dice, prefiero no jugar. Después jugaría Piqué y hablaría en rueda de prensa con esas lágrimas que decía que era un día durísimo para él. Otros jugadores no estaban de acuerdo. Por ejemplo, tercer paso, Busquets, Jordi Alba y Suárez. Esto lo cuenta hoy Intervío, ¿eh? Preferían jugar. Preferían jugar porque llamaron a la Liga, el Barça llamó a la Liga y la Liga dijo, oye, perdéis este partido 3-0 y además os sancionamos con tres puntos. Y dicen, oye, vamos líderes, preferimos jugar. Así que todo queda un poco en manos Villarubi, que era vicepresidente, y Monés, que era uno de los vocales, dimite. Así que, Leo Messi, fue importantísimo en esa decisión de que el Barça jugara efectivamente frente a Las Palmas. Bueno, y ahora se celebran en Madrid. Ya saben, se nos acaba el tiempo. Pero llega ya la Sexta Noticias, hoy con Ana Cuesta. Disfruten.